¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Alec Molón y hoy estamos en un nuevo vídeo para YouTube. Hace mucho tiempo la verdad que no subo un vídeo de este estilo, así que ¿qué tal estáis todos? Hoy en este vídeo quiero comentar un poco el status de Rewind Hispano 2021, como hago todos los años. Lo que pasa chavales es que estas últimas semanas hemos estado trabajando bastante, sobre todo mi equipo y yo en el vídeo, llevamos más de un mes trabajando en el proyecto. Y no acababa de encontrar ese hueco para hacer este vídeo, además de que quería que esto pues fuera un poquito ya más adelante y estuviéramos ya casi en el proceso de grabación. Así que en este vídeo, como en el del año pasado, os voy a comentar el status de una forma resumida y breve y para que sepáis cómo vamos a funcionar este año. ¡Vamos allá! Como bien sabéis chavales, el año pasado dije que era mi último Rewind, ya que es un proyecto extremadamente difícil que requiere mucha financiación y en el que trabaja mucha, mucha gente. Además, el año pasado pensaba que no había ninguna manera viable de financiar el Rewind, ya que no puedo hacer esto mediante marcas, mediante un growth funding o el propio YouTube que financiara los Rewinds de la comunidad, como puede ser el americano, el de Indonesia o el mío. Si lo hiciera mediante estas formas, pues te pedirían cambios en el guión y la parte creativa se tocaría y para mí es lo más fundamental del vídeo. No obstante, hace unos meses, como ya sabéis, Grefg me contactó y me dijo que quería financiar el vídeo él solo, para que se pudiera seguir haciendo. Y a cambio de que lo financiaba, teneré la exclusiva en su canal de Twitch, que se estrenara en su canal, aunque luego vaya a estar subido en el mío. Y sobre esto último, es normal que si tú a lo mejor vas a financiar un vídeo con 150.000 euros, que es un pastizal, pues pidas ese extra de estrenarlo en tu canal de Twitch. Aunque luego el vídeo hubiera estado subido en mi canal como siempre, y es lo que se iba a hacer y todo el mundo lo iba a poder reaccionar igualmente. Pero si te dejas tanta pasta, es normal que pidas ese extra. No obstante, yo hace un mes puse un tuit diciendo que si os parecía bien que hubiera Rewind este año y que lo financiara un YouTuber. La respuesta del público fue bastante buena, pero aquí se cometió un error. Y este error fue que desde el primer momento, desde que puse ese tuit, deberíamos haber dicho que ese YouTuber que está detrás era Grefg y que también, aparte de financiarlo, quería estrenarlo en su canal de Twitch. Para que desde el primer momento también se supiera eso. Ahí lo que hubo fue una falta de comunicación, un error y asumido 100%. No obstante chicos, una cosa no quita la otra y es que yo cuando esto se hizo de un poco público, yo únicamente había contactado con 4, 5 o 6 creadores y les había dicho únicamente si les apetecía participar y que a lo largo de la semana les daría más información. Yo como siempre hago con todos los participantes de Rewind, les hago una llamada donde les explico tanto su escena como todo lo que se ha hecho este año para poder hacerse Rewind. Y en esa llamada que iba a hacerles, les iba a explicar obviamente eso. Nadie iba a venir a un rodaje o se iba a grabar todo sin que nadie supiera que Grefg estaba detrás. Es que directamente es inviable y porque yo también estoy detrás y yo al fin y al cabo soy el que hablo con todos los YouTubers, chicos. La cosa y es por la que se generó un poquito de debate es que algunos creadores de contenido pensaron que ningún YouTuber tenía que tener ese protagonismo extra en el vídeo. Por ello, el mismo día que ocurrió todo este debate en Twitter, los mismos creadores nos juntamos para buscar una solución a esto. Y aquí destaco la iniciativa de Alexby y yo, Juan, que empezaron a hablar con diferentes creadores para ver cómo financiábamos esto entre todos. Y es importante remarcarlo porque mientras se generaba esas pequeñas guerras en Twitter, los mismos creadores estaban buscando una solución a esto. Y es que finalmente, y es con lo que quiero que os quedéis porque es lo importante, varios creadores de contenido se han juntado, algunos de España, otros de Latinoamérica, para financiar este vídeo a cambio de nada. Para que sea como siempre, para que se suba a mi canal y que ninguno tenga ningún tipo de exclusividad. Simplemente para que se haga como todos los años lo he hecho yo. Estos creadores quieren apoyar este vídeo a cambio de nada, simplemente para que el vídeo salga adelante y sin querer tener ningún protagonismo extra en el vídeo. Porque ya el guión lleva escrito hace bastante tiempo y la gente que aparece en él puede aparecer pagando o no, es decir, eso no va a cambiar absolutamente nada. Y simplemente lo hacen porque quieren que el vídeo salga adelante y es algo espectacular, algo bonito y algo que les voy a agradecer de por vida. Porque esto es lo importante chicos, esto es lo fundamental y es que se ha encontrado una solución y esto tira para adelante. Ya son más de 10, 12 creadores de contenido los que van a financiar este vídeo a cambio de nada, vuelvo a repetirlo. Yo ya sabéis que a todos os tengo mucho respeto y es más a toda esta gente que ha querido ayudarme, yo de verdad que les llevo aquí. Este año van a salir un montón de creadores y gente muy top de todos lados, incluso va a haber gente de Latinoamérica que va a venir a España presencialmente a grabar su escena. Yo creo que va a ser de los mejores o el mejor sin duda y vamos a esforzarnos al máximo para que esto sea así. Yo ya sabéis que voy a estar infinitamente agradecido con todos los creadores de contenido y vosotros la audiencia por apoyar este proyecto. Y este año mi equipo y yo intentaremos dar el máximo para tener el mejor rewind otra vez. Pero de verdad chicos, ahora centraos en disfrutar del proyecto, de cuando salga el vídeo que esto va para adelante. Ya que es un proyecto muy muy complicado y también muy bonito y hay que disfrutarlo. Y sobre todo también remarcar que es un proyecto muy caro. El año pasado rodamos en un avión, en un supermercado, en un tanque, en un montón de cromas. Recordar que son más de 6-7 viajes por toda España, 12-15 jornadas de rodajes enteras por toda España, un montón de material, un montón de personas involucradas. ¡Buff! Queremos hacerlo lo mejor posible y también teniendo las condiciones necesarias para poder hacerlo y pagar a todo el equipo que se pasa semanas o meses trabajando en el proyecto. Que otros años los trabajadores del vídeo han sido simplemente gente que ha querido mejorar el porfolio, que ha querido ayudar de alguna manera a sus ratos libres. Pero claro, cuando ya quieres seguir haciéndolo o quieres incluso mejorarlo, tienes que pagarles porque al fin y al cabo son gente que vive de ello y se pasa semanas o meses trabajando en sus escenas. Es más, podéis ver en los créditos del año pasado cuánta gente ayudó en edición de vídeo, en montaje, en rodaje, en simplemente hacer unas máscaras. Había más de 50-60 personas ahí simplemente ayudando o aportando su granito de arena o trabajando durante varias semanas, chicos. Y antes de terminar este vídeo deciros que YouTube el otro día puso un comunicado diciendo que era el fin de sus rewinds para siempre y que daba mucha suerte a los creadores de contenido que creaban su propio rewind. A partir de ahí los americanos se pusieron como siempre a hacer el suyo, que el año pasado lo hizo MrBeast y el anterior PewDiePie. Los de Indonesia los llevan haciendo como siempre. ¿Y cómo no vamos a tener nosotros en nuestro, chavales? Hay que ir con todo, vamos allá. Y esto sin ser una multinacional como es YouTube, porque todavía hay gente que en el año 2021 se piensa que el rewind hispano lo hace YouTube propio o una empresa. Y es que esta iniciativa la tuve yo con 16 años de decir, hostia, quiero hacer mi versión en rewind basándome en lo que yo conozco, que es la comunidad hispanohablante. Y esto ha evolucionado de una manera absolutamente bestial. Y a veces olvidamos que quien dirige y organiza este vídeo es un chaval de 20 años que tiene que aguantar toda la presión y toda la organización de los rodajes, vídeos junto a su equipo. Y os aseguro que no es para nada fácil. No es hasta que estás dentro del equipo o dirigiendo todo esto que te das cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás de todos los meses de trabajo y de lo que cuesta realmente un vídeo así. Dicho esto, chavales, un placer estar aquí de nuevo. Vamos a dar el máximo, os lo prometo. Yo y mi equipo intentaremos que este año sea el mejor de todos. Os tengo preparadas unas escenas que vais a flipar. Entonces eso, chavales, disfrutadlo. Este fin de he empezado los rodajes, no sé cuándo vais a estar viendo este vídeo. Pero podéis seguirme en redes sociales para enteraros un poquito de todo el proyecto. Así que nada, nos veremos en diciembre. Un abrazo a todos y os llevo aquí en el pecho, chicos. ¡Vamos a ver ese rewind 2021!